Tercera llamada, tercera llamada, se abre el telón para presentar desde Matamoros, Tamaulipas, y a todo el mundo, vía internet, su programa, Sábados Espectaculares, con Alfredo Ibañez y el doctor Hugo Guillén. Bueno, pues muy buenas noches a nuestros buenos amigos que nos ven a través de las redes sociales, pues aquí estamos nuevamente en su programa, Sábados Espectaculares, llevándole lo mejor que ha dado a Matamoros, y en esta ocasión, oiga usted, traemos algo de lo mejor que ha dado a un nuevo proyecto. Mi nombre es el doctor Ibañez Rodríguez, y a nombre del ingeniero Julián Juárez, le damos las bienvenidas, y mi compañero, doctor. Muy buenas noches, su familiar y amigo, como siempre a la orden del doctor Hugo Javier Villen Garza, nos acompaña mi toquerito Javier Juárez en los controles, ingeniero aquí a cargo de esta transmisión, y pues quiero agradecer el patrocinio de Farmacia Rodríguez, también del Centro Cucutis BM y del Centro Dental Barba, por hacer posible la realización de estos programas. Oye, qué bueno, y sobre todo la visita de esos artistas que tenemos, doctor, ¿quién es? Hoy nos acompaña Rosalillo Moreno, el norteño de la frontera, con un material de su CD que está ahorita disponible ahí, a través de las redes sociales, y también para que también vayan conociendo este tipo de música, es muy folclórica, muy muestra de nuestra región, el tipo de género que toca. Aquí en Matamoros no es solamente cumbia, aquí el señor Rosalillo, el norteño de la frontera, nos va a dar una probadita de su material para que vean que también este tipo de género se acostumbra mucho por estos lugares, en los ejidos, en las bodas. Es una música, es una música que te ha cerrado, que te quita, que te pones en el teléfono. Él dijo que... Sí, no, no, muy bonitos los temas que ahorita estuvimos viendo acá, lo del señor Rosalillo Moreno, el norteño de la frontera. Ahorita vamos a escucharlo, y vamos a... Estamos a los horas de suyo. De una vez. Hoy vamos a apoyar a ustedes, pero en tanto, regresamos. Regresamos. Ven y disfruta de tu partido o música favorita con un menú que te cantará. Conoce nuestras promociones que tenemos para ti. Visítanos de martes a domingo a partir de las 6 de la tarde. Calle 16 y España, esquina, frente a la rotonda. Te esperamos. El Jacal, el lugar donde tienes que estar. Promociones válidas de 6 de la tarde a 11 de la noche. En una casa de adoro, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo. De la sierra. Ahí vivía don Genaro, y su esposa, maicera. Es el manchito que tiene un pedazo de parcela. Ahí vivía don Genaro, y su esposa, maicera. Ahí vivieron sus hijos, sus padres y sus abuelos. Y algunos que ya morieron. Y algunos que ya morieron, que Dios los tenía en el cielo. Y los que se encuentran lejos, pues nos ha salido de ellos. Hoy viven con esperanza, de que los hijos regresen. ¡No a veces en attempta. Honduras... Pero también piensas. Y seguirán sus comis, pues formarán sus camis, no es la ley del destino. Hoy viven con la esperanza de que los hijos regresen. Y otras, bien ellos piensan que seguirán sus caminos, pues formaron sus caminos, que se da la ley del destino. Así pasaron los años, pero un día hemos pensado. Llegaron unas familias con vuelos que habían llegado. Llegaron buscando a sus padres, pero no los encontraron. Ahora las casas de adoro se miran cuán el siente. Que no están todos riquitos, pero ya vi de margen, en el cuerpo están los dos que cuidan sobre ese bien. Así, ¡bien! ¡Va a regala! Gracias por ver el video. 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 Mira, yo otra. Me tocó, afortunadamente, ya hace algunos años, trabajar por allá. Oye, qué bonito, qué ambiente, qué actitud de la gente en Nuevo Progreso. Pues es encantador. Y ahora por allá, estados espectaculares. Pues ya nos vieron. Dijo el norteño de la frontera. Yo quiero estar en estados espectaculares. Y miren, se le cumplió. Aquí vamos a escuchar otra canción. ¿Cuál vamos a escuchar, doctor? La novia era de Reynosa. Póngale atención. Vamos a recetar. Disfrutela. La novia era de Reynosa. Ya no. La novia era de Reynosa. 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 Se encontrado en el vestido. Se le hagas a mi perro gama. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. La fecha ya se acerca 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 Pero sé que no se fuera, porque pasaron los años y el tiempo no le procede. Tus hijos ya están muy grandes y no los pide crecer. No supe si ellos sufrieron, no se ha tocado el pez y su pata, porque estaban pequeños cuando me cuidé la casa. La farmacia Rodríguez te hace un descuento del 50% en medicamentos genéricos. Y si usted dice que lo escuchó en el programa Sábados Espectaculares, un 10% adicional, o sea, 60% de descuento. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales, 10 y Bravo Esquina, Matamoros y 11, González y 11, González 9 y 10. Farmacia Rodríguez, sirviendo a la población de Matamoros. Bueno, pues ¿qué sigue, doctor? Pues sigue momentos de la fiesta, que ya tan pronto, tan rápido nos fue este programa. Esperemos que haya sido soldado. Ahorita vamos, vamos a ir todos nosotros de acá en el estudio para platicar con José Luis Moreno y terminar con el momento estelar con un tema que se llama La Mariposa. Ahorita vamos a... ¿Cómo nos despedimos antes? ¿Cómo nos vamos allá? ¿Cómo nos despedimos? ¿Cómo nos despedimos? Aquí hay otro... Espérame un tardito nuestro año, y vamos por allá. Bueno, mira, pues más que nada, pues... Decirles a los clientes que se inscriban en el canal de YouTube. Bueno, nos despedimos, doctor. Bueno, pues servidor de amigo, como siempre, doctor Hugo Javier Guillén, gracias a la orden. Estamos para servidurles. Esperemos que se pasen un sábado y un fin de semana espectacular en compañía de sus seres queridos. Bueno, pues a nombre del ingeniero y licenciado Julián Juárez, que es el responsable de lo que usted está viendo. Él está allá en cabina. Javier Juárez. Javier Juárez. Un ingeniero, licenciado, muy profesional. Ustedes están viendo la calidad de este programa. Bueno, pues mi nombre es Alfredo Ibañez Rodríguez, y les deseo que... Que pasen un bonito fin de semana lleno de bendiciones. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bueno, pues miren, yo no quería pasar, se ha percibido, venir a felicitar a Rosario Morelli. Un artista que a partir de hoy es artista exclusivo de Estados Espectaculares. Bueno, y también invitarlos para que vayan ustedes allá. Mi amigo el doctor Guillén, tengo que decirlo, ¿verdad? Porque es un excelente médico, un excelente compañero, conductor de este programa, presidente de la Cielo de la Paz y Compositorios. Y todavía, fíjense, es su profesión como médico, pues, y se da tiempo para estar aquí con nosotros. Usted visite, ¿no? Usted está por allá en la Colonia Acuayo 2000, en la calle Leyes de Revolma. Usted entra, en la calle Leyes de Revolma, 27 y 29, calle Leyes de Revolma, 27 y 29, se los recomiendo. El doctor Guillén es un doctor muy aceptado, tiene una gran experiencia. Y bueno, pues, ¿qué más? Fíjense, estamos en Sábados Espectaculares con esta gran artista. Y bueno, pues, nos despedimos y nos vemos la próxima semana, doctor. Bueno, pues, muchas gracias por tus comentarios y estamos para ahora, como siempre, ahí, Leyes de Revolma, 27 y 29. Les pide su servidor de amigo, doctor Guillén Garza. Vamos a pasar al momento estelar con un tema que se llama La Mariposa en la Voz de los Salidos. A ver, gracias. La Mariposa La Mariposa en la Voz de los Salidos. 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 En su programa, Sábados Espectaculares.